Música Aquel amor que está atrás Algo fiel de mi corazón Música Música Voy a pedir con el destino Que se secarle Aquel amor Aquel amor que está atrás Hacía siente Mi corazón Quisiera gritar Su corazón Hacía siente Con pasión Pero no puedo Nuestro Ya te doy Yo supongo Nuestro Música Música Quisiera Vivir con ella Y practicaré Y son tiempos De tal Porque la extrañaron Amor Y son tiempos Música Y son tiempos Quisiera gritar Su madre Y son tiempos Que se secarle Y son tiempos Y son tiempos Que no puedo Nuestro Y son tiempos Y son tiempos Que no puedo Que no puedo Nuestro ¡Vamos! ¡En los cerramos buenísimos!